¿Qué pasa chavales? Soy Minipalaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis vamos a sobrevivir con Ludi, la increíble y guapísima Ludi, en un bloque de Lucky Blocks, pero de mundo de hondos. ¿Qué tal Ludi? ¿Cómo estás? Pues muy bien Minipalaki, muchas gracias por invitarme. Es todo un placer. ¿Sabes una cosa Ludi? ¿Sabes lo que tiene que hacer la gente ahora mismo? Claro que sí, tiene que suscribirse y dejar un pedazo de like en este vídeo, para traer más vídeos conmigo, ¿verdad? Exacto, tenéis que dejar muchos likes y muchos comentarios para que un nuevo vídeo con Ludi. Vale Ludi, vamos a intentar sobrevivir, digo intentar porque va a ser muy complicado sobrevivir en un Lucky Block de Mundo León. ¿Quieres empezar tú o quieres que empiece yo? Pues nada, me caigo. Ya voy, ya vuelvo, no te preocupes Ludi. Aquí estoy de nuevo, vale. Aquí estamos Minipalaki, por cierto, aquí salgo hermosísima, ¿no? Sí, sales muy guapa y yo también salgo increíble por dos, pero salgo increíble. Bueno, por ti, de ti no puedo decir lo mismo, pero bueno, vamos a empezar Minipalaki. Voy a abrirlo, ¿eh? Espero que me toquen diamantes, diamantes, diamantes. ¿Qué te ha tocado, qué te ha tocado? Un aldeano. ¿Por qué un aldeano? Vale, lo que nos tiene que tocar son cosas buenas, en plan bloques hacia que salgan a los lados para tener más posibilidad de sobrevivir, ¿sabes? Y hay un truco para no caerse, es justo cuando lo rompas, salta, ¿sabes? Vale, a ver. ¡Oh, me he caído! ¿Qué pasó? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué si yo he saltado? El truco no ha funcionado, Minipalaki, pero vente aquí arriba. ¡Me ha dado pescadito, salmocito! Mi comida favorita, mira. Es verdad, es la comida favorita de los pingüinos. Vale, te toca. ¡Oh, bloques, bloques, bloques! Perfecto. Vale, ahora ya no nos caemos, por lo menos. No, ya no nos caeremos. Perfecto, entonces empiezo a construir. Ahí, exacto. Sí, eso es. Lo voy a hacer un poquito más lejos, por si hay una explosión o lo que sea, tener la posibilidad de poder escapar, ¿sabes? Inteligente, Minipalaki. Eres una persona muy inteligente. Lo sé, el problema es que si explota... Bueno, en fin, no pasa nada. Ya conseguiremos más bloques. Vale, me toca. Dale. ¡Alan! Pues nada. La vida podrida. Para alguien podrido, ¿no? No, no, no. Mi parapodrido, mi corazón. A ver, abro yo otra. Un palo. Bueno. Bueno. A ver, venga. ¡Oh, oh, oh! Una mesa. Una mesa de encantamientos que la voy a poner por aquí, que creo que no explota. Vale. Me toca ahí. ¿Carazo? ¿Te dio algo? Eh, no sé. Pues no, no ha salido nada. Te toca, Ludi. Vamos. Vamos a darle. Si me toca diamantes, gano. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, no. ¡Oh! ¡Hola! Un cartel para decirte algo. Déjame aquí para poner. A ver. ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jejeje! Vale. Eh... Han salido tres Lucky Blocks más. Y esos son tuyos. ¡Eh! ¡Me cago! Es que soy tonto. ¡Jejeje! Vale. Me di para aquí. Vente arriba. Y ahora sí que sí. Voy a abrir los tres Lucky Blocks. Me van a tocar cosas muy chetadas, seguro. Vale. Me pongo un poquito hacia el lado para no caerme. ¿Qué? ¡Ole! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Murciélagos! ¿No es tu comida favorita? ¿Cómo vas a mi comida favorita? ¿De qué vas? ¿De qué vas? No sé. Los pingüinos son de China, ¿no? Los pingüinos somos de Badagascar. Ah, vale, vale. Y... Ponen una mesa de crafteo y... ¡Vamos! Cuidado, eh. No, no, no. Vale. Ese arco nos puede servir para eliminar a los enemigos super chetados. Vale. Me toca. Y... ¡Oh! Un montón de flores. Mira, Ludy. Florecillas para ti. Para mí. Para que tengas en la salida, ¿verdad? Sí. Sí. Ludy, mi corazón está roto otra vez. ¡Vamos a ver esto! ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Un rayo con creepers, pero ¿por qué me toca todo mal? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Pues romperme el corazón. Bueno, también es verdad. Lo siento, Mini Palaki. Mi corazón no es correspondido hacia ti. Quiero que me toque algo para... ¿Esto? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema, Mini Palaki? Mi problema es que me hayas rompiste el corazón. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver si nos toca. ¡Vamos! ¿Qué te toca ahí? ¿Qué es eso? Un pep payaso. ¿Cómo has quedado tú? Vamos. Ludy, deja de albol y por favor. Perdón. Voy a poner flores por aquí para que quede más bonita la zona. Vale. Ahí no, no se puede. A ver si tu caza es pet. ¡Vale! ¡Oh! Más bloques. Perfecto. Voy a colocarlos por aquí. Ten cuidado, no te caigas. Por favor, Ludy. ¿Por qué me has tomado? Porque te caíste dos veces solo. Así que vamos a abrir el siguiente. Y más bloques. Bueno, es un cofre. Bueno, para guardar cosas. Sí, para guardar mi corazón rojo. Vale, voy a guardar aquí las flores. Sí. Vale. Vale. Vale, vení para aquí. Abre, tú te toca. Venga, me toca y... ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡No! 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 Voy a morir poco a poco. ¡No! ¡No puedo salvarte! ¡No! ¡Esta de nadar en lava! ¿No puedes? A ver, nadar en lava voy a hacerlo. ¡No! Vale. Salto aquí. Vale, voy a guardar aquí lo que tenga para no perderlo. Vale, perfecto. ¿Por qué me puedo caer ahí abajo? ¡No! 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 Vale. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Voy a... ¡Ostras! ¿Y ahora cómo rompemos el lucky block? Pues no sé, la verdad. Vale. Tengo una idea. Voy a romper este bloque de aquí. Es que si no, vamos a morirnos quemados. Vale. Esto por aquí. Rompo aquí. Rompo aquí. Rompo aquí. Voy a ver si nos da algo para que cambie. ¡No! Otra vez voy a nadar en lava. Vale. Esto. ¡Oh! Hay un... ¡Ah, no! Vamos a morir juntos, pequeñajo. ¡No! Vale, Luddy. Creo que va siendo hora de que te toque a ti. A ver si es algo bueno. Vamos a rezar porque nos ha tocado cosas demasiado malas, ¿eh? Esto no es justo. Sí, la verdad. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡No! ¡Ah! ¡Que veo todo oscuro! ¡Tengo ceguera durante 20 segundos! ¿Qué pasó? ¡Mani pala aquí no vi nada! ¿Había creepers? Había creepers, había esqueletos y había uno justo aquí. Lo he matado con mis puños. Pero te matas tú también. Sí, pero bueno. Todo sacrificio por el equipo. Vale. Pues ya tenemos una espada. Por fin. Vamos. Vamos a ver más cosas. Lo voy a hacer yo porque es que tú eres... No voy a hacer. Yo soy desastre. Soy un desastre. Sí, 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 sí. No sé. No me pasa que lo digas. ¡Eh! Mira, Boul. No te preocupes. ¡Mira abajo! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh. Lo que hay. Vale, no tengo flechas, así que no pasa nada. Vale, Ludy, te toca. Te toca a mí otra vez. Te toca a ti otra vez. Vale, a ver. ¡Mira! ¡Mira, Lico! Un pico. Perfecto. Un pico. Mira, mira, mira. Vale, el pico nos puede servir para salvarnos la vida. Exacto. Podemos... Si estamos en lava, podemos salir con él de la cárcel. Como de la prisión. Exacto. Así que voy a darle aquí y nos da... Oh, pociones de Luki. Vale. Perfecto. Me acuerdo por ahí. No sirve para mucho, la verdad, pero para... ¿Alargo sirve? Vale. No tengo el pico. Dame el pico. No pasa nada, no pasa nada. Te salvo, te salvo, te salvo. Ahí está. Juego en equipo, Ludy. ¿Ves? ¿Para qué sirve? Gracias. Vale, coge los idiana. Los idiana para hacer el portal. Es verdad, es verdad. Vale. Cuidado, te cuidado. Bien visto, Ludi. Qué bien, qué bien. Qué listos somos. Sabes que hacemos buen trabajo en equipo, ¿verdad? Sí, somos un equipo increíble. Somos el mejor equipo, el mejor team. Vale. Vale, ¿tienes algún bloque o algo? Eh... No. Vale, pues... Tengo un bloque de abajo. No, 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 no. Voy a coger todo esto. ¿Cuántos se necesitaban para hacer el portal? Creo que unos 11 o 12. 11 o 12, vale. Lo que voy a hacer es colocar esto para el agua. Y ya está. Voy a coger toda la obsidiana. Bien, Ludi. Ya tenemos toda la obsidiana. Ahora solo falta el pedernal y el oro, ¿no? O sea, el oro, perdón. El hierro. El hierro. Y de mientras tú vas buscando eso, yo voy a ir colocando el portal. Voy haciendo el portal. ¿Qué te parece? Y yo voy consiguiendo más flores que, por cierto. No sé por qué me toca. Hay un aldeano. Hay un aldeano debajo nuestra. Vale, no pasa nada. Vamos a coger esto. Otro arco. ¡Uuuh! ¡Diamante! ¿Diamante? Vale, pero... ¿Qué? ¿Qué pasa? El pico. ¡Uuuh! Vale, cogemos esto. Y ya tenemos diamante. ¡Vamos! Toma. El portal está bien hecho, ¿no? A ver... Sí. Esto perfecto. Vale, perfecto. Pues voy a dejar esto aquí dentro. Y... Me toca. A ver si nos toca. A ver... ¿Qué me ha tocado? Oh, no. Un bebé mini palaki. No pasa nada. ¿Qué dices? ¿Un bebé? Sí, un bebé mini palaki. Me toca. Ah, una espada. ¡Eh! ¡Ah! ¿Estás bien, Lu... Oh, no. Vale, no. Estoy aquí. Viva. Vale. Me toca ahora. Vamos. ¡Eh! ¿Qué va...? ¡Ah! ¡Oro, oro! ¡Una! No, nada. ¡Una puerta! Y una atrapía de hierro me tocó. Sí, 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 me lo dio a mí. A ver. ¿Qué te ha tocado? Ah. Como un... Mira. Una puerta. Y una atrapía de hierro. Sí, me lo dio a mí. En medio de ti. Vale. Ay, mira. Y una atrapa así. A ver, esto no creo que sirva para nada. O sea, esto no es basura. Esto para hacer trampas. Sí. A ver. Vamos a ver qué me toca a mí. ¡Carne patrida! ¡Qué asco! Como mi corazón. Vale. Nada. A ver, vamos a ver si nos toca un poquito de madera. O sea, o que sea una pólvora para hacer TNT. Nada. ¿Y para qué quieres hacer TNT, Ludi? Para rotarte. ¡No! Como a mi corazón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a ver qué... Bebeludi otra vez. Bebeludi, vale. Para ti. Yo le doy... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Es que eso da diamantes, creo. Bueno. Así. Todo da diamantes para ti, Ludi. Bien, panes. Comida, tenemos comida, perfecto. Comida para alimentarnos. Esto por aquí... Nada, nada. Nada serio. Bueno, sí, una espada. ¡Oh! ¡No! ¡Eh, espera! Pide un deseo. Y a lo mejor... Eso se cumple. Eh, sí, ¿no? Pide un deseo y a lo mejor nos dan... Es verdad que también tengo yo aquí una pepita. Vale, pero cómo se... Espera, ¿tienes el pico por ahí? Sí. Está aquí. Todo va. La Pring Movement. Está aquí. and Haciendo como una pesca deidad. Quiz, Twitter y profesor, Experi 이런 dónde... De nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y nos va a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y nos va a ver. Gracias. 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 Una estrella de esas Vale Pues tiene que tocar pedernal Bueno, a ver, abre Vamos Pedernal ¿Hay pedernal por ahí? No hay pedernal Vale, no No hay pedernal Vine y para aquí si te acercas Vale, me voy a matar Porque no puedo subir Vamos Reparecemos Como te metas conmigo esploto No, por favor No, no esploto Pero como te metas conmigo esploto Tranquila, yo por qué me voy a meter contigo O sea, no tienes sentido Vale, dale Dale, mientras yo voy Vale, le voy a dar Ojalá no estoy con cosas buenas Porque nos puede tocar dos cosas O TNT, o diamantes y hierro Y esmeraldas Que nos tocará Espero que sea algo bueno, Ludi A ver, a ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver Que me toca Y... Dale Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor No, corre Corre, 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 corre Te lo dije Madre mía Vale Vale, salto yo Me toca a Mini Palaki Fío en ti Oh, un pico Bueno, mejor un pico que nada Mini Palaki Sí, la verdad Sí, la verdad A ver, a mí A ver, a ti Vamos a saltar aquí Sí, tienes que saltar encima Es que si no... ¡Eh! ¿Qué te ha tocado? Me he tocado Armadura Hago eso, hago Sí, igual Como menos ya estoy equipada ¡Uah! ¡Esmeralda! Ay, no La pista, Ludi Vale, voy a hacerlo otra vez A ver Nada 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 Vale, te toca, Ludi Vale, me toca Vamos a ver, a ver Me toca Ahí ¡Oh! ¿Otra vez eso? Dale Cosas buenas Que nos toque cosas buenas No nos tiene por qué tocar ¡Oh! Diamante Pero... ¿Algún pederral? Nada Nada Vale ¿Una carne podrida ahí? A ver, dale otra vez ¡Pedernal! ¡Pedernal! ¡Me toca pedernal! ¡Me toca pedernal! ¡Me toca pedernal! ¡Me toca pedernal! Nada, nada ¡Pedernal, vamos! ¡Uy! Vale, bien, bien Por fin Después de 500 años Aquí tirados Vale Tengo Espera, un momento Ahora necesitamos Madera Si me toca madera Ahora en esta Para hacer la mesa De crafteo Entonces sería perfecto ¿No lo crees tú? ¿Mesa de crafteo? Vamos a ver ¿Claro? Ay no, espera ¿Para qué? Es verdad que... Que... Que el mechero se puede decir Es el crafteo Y ya se me olvidaba Claro, o sea Pones un lingote de hierro Y pones el pedernal Y ya tenemos el mechero ¡Uy! Ya podemos salir de aquí ¡Uy! Por fin ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Aquí quiero ir al... ¡Uy, uy! ¡Ahí está! Y ya salimos De este infierno Los dos juntos ¡Mirí por aquí! ¡Siempre! ¡Mirí por los dos! ¡Mirí por los dos! ¡Sí, ganamos los dos! ¡Ganamos los dos! ¡Vamos! ¡Uu! ¡Y! ¡Aquí estamos, Ludy! ¡Hemos salido! ¡Uu! ¡Ludy! ¡Uy! ¡Estoy aquí! ¡Ay! ¡Sí, Ludy! ¡Hemos sobrevivido! ¡Qué buenos somos! ¡Ludy Naki es real! ¡Vamooos! ¡Oh! ¿Cómo que es real? ¿Es real? Bueno ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!